Gracias, Marcela. Muy buenos días. ¿Ponemos la presentación? ¿Acá? Ok, perfecto. Eso. Bueno, como dijeron, mi nombre es Gonzalo Navarro, soy de IPXO. Conmigo hoy me acompañan Pablo Giudicas, que es nuestro VP de Relaciones Estratégicas, y Aurimas Las Reduzcas, que es el jefe legal de IPXO y quien básicamente tuvo mucha intervención en la elaboración de estas propuestas. Les advierto amablemente que desde ya que esta presentación se puede transformar en algún minuto en bilingüe, por si ustedes tienen preguntas que sean más técnicas respecto a la propuesta misma o temas técnicos, pero por si quieren utilizar los traductores. Bueno, en primer lugar, quisiéramos decir que analizamos mucho este tema, lo venimos viendo hace mucho tiempo, y no solamente en LACNIC, sino que en otras regiones, donde se ha ido avanzando en términos de cómo abordar este tema. El año pasado tuvimos un panel en Fortaleza, donde por primera vez creo que se habló directamente frente a la comunidad, donde hubo distintas visiones, y creo que fue muy enriquecedor para la discusión. Y la idea de esta propuesta es precisamente seguir esa discusión, abordarla desde un punto de vista de la necesidad que nosotros vemos específicamente en la región de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, partimos hablando de la situación actual, por lo menos como nosotros la vemos. Que existe una larga lista de espera de direcciones IPv4 disponibles en la región, todo el mundo lo sabe, LACNIC lo publicó el año pasado, con siete años de espera por lo menos para conseguir un barra 24. Hay una serie de direcciones no anunciadas en la región, eso es también una realidad. Y según estimamos, dada la dificultad que existe para proceder, o la certeza que hay que tener para poder proceder a utilización de IPv4 que estén no siendo utilizadas, existe el riesgo que algunas de estas migren a otras regiones donde puedan realizar precisamente esto. Las posibles causas que nosotros vemos es que algunos destinatarios de largos bloques de direcciones IPv4 no están en la posición, o no necesitan, o no quieren, o no están en la posibilidad de reasignar o hacer lo que estimen conveniente con sus direcciones IPv4. Según la versión actual del manual, existe una zona gris, porque por un lado no se prohíbe, pero tampoco existe una especificidad respecto de cuándo se podría hacer salvo cuando esté conectada o ligada a contratos de conectividad, que en muchos casos nosotros vemos que es una forma en la cual se están rentando igual direcciones IPv4. La propuesta básicamente es brindar claridad y orientación a los asignatarios de una vez por todas dentro de las políticas del ACNIC respecto de qué es lo que se puede o no se puede hacer, pero colocando estándares que sean necesarios para proteger a los usuarios finales o a los destinatarios de direcciones IPv4 y también a la comunidad en su conjunto, creando políticas que sean sanas, que hemos visto que en otras regiones se pueden ir aplicando y ir perfeccionando de la mano de la discusión con la comunidad, porque esta es una propuesta de política que nosotros quisiéramos discutir y obviamente recibir los insumos para poder mejorarla, pero estimamos que es una muy buena oportunidad para seguir discutiendo y avanzando en este tema de manera conjunta. Los objetivos son, obviamente, porque hemos visto problemas hasta el momento, pero ahora queremos ver soluciones. Incrementar la flexibilidad en el uso de los recursos, que autoricen a terceros a utilizar direcciones IPv4 delegadas para diversos casos de uso sin riesgo. Partamos con casos de uso sin riesgo, no algo indiscriminado que se pueda llegar y rentar, sino que testemos. Sandboxes, se le dicen en algunos lugares. Facilitar la conectividad. O sea, como les decía, existen más de mil empresas que están en la lista de espera. Se me han acercado desde Mérida hasta ahora, yo creo que cientos de ISPs pequeños. Ustedes saben la cantidad de ISPs pequeños que existen en Argentina, la gran cantidad que existe en Brasil, la gran cantidad que existe en Ecuador. Ellos necesitan de un barra 24 para poder iniciar su negocio o para poder mantenerlo. Un barra 23. Y esos recursos no están. Y eso está afectando efectivamente la conectividad en la región. Y es un tema que tenemos que abordar porque es súper importante. Ellos no tienen la posibilidad de acceder a estos recursos. O sea, obviamente sí lo pueden hacer desde otras regiones rentándolos. Pero en muchos casos, ellos también quieren recursos que sean de la región. Se sienten más confiados al utilizar recursos que sean asignados por LACNIC. Por lo tanto, es una forma de ver este tema. Y finalmente, simplificar los procesos. ¿Sí? Porque muchas veces son engorrosos. Tienen que pasar por este tema de los contratos de conectividad, por ejemplo. Y hace mucho más largo el proceso. Y es mejor sincerarlo de una buena vez y poner estándares que sean aplicables con la comunidad, consensuados con la comunidad, para que se puedan realizar. La propuesta en sí, porque ya no me quiero extender mucho más. Creo que voy a los minutos que son necesarios. Pero básicamente parte con ciertos casos o ciertos supuestos en los cuales se pueden autorizar estas subdelegaciones, por así decirlo. Acá lo ponemos de manera ejemplar. Como el apoyo a infraestructura, proyectos conjuntos o colaboraciones en casos de entidades que colaboran en proyectos que requieren uso compartido. Subdelegaciones, etc. Creemos que este es un set inicial de situaciones que se podrían dar. Evidentemente, pueden ser perfeccionados, pueden ser perfectibles. Se pueden llegar a acuerdos respecto de cómo se pueden avanzar o cuáles son los casos. Pero creemos que es importante. Finalmente, el bloque de direcciones IP no puede ser autorizado de registrarse. Y esto es súper importante. Y este es un inicio también, en el fondo, de responsabilidad de quien reasigna o utiliza estos recursos. Tiene que tener una serie de salvaguardas para que, en el fondo, LACNIC, sin sobrecargar a LACNIC y crear más burocracia, obviamente tenga la noción y más que nada la claridad de quién tiene los recursos, cómo están siendo asignados, quién es responsable, a quién se puede contactar. Por lo tanto, esa información debe estar incluida. Y lo mismo es el tiempo de información en el cual se tiene que registrar en LACNIC esta asignación. Que es importante. Siete días es un tiempo que es bastante razonable para poder hacer esto técnicamente, nuevamente, sin sobrecargar al staff de LACNIC en este sentido. También está el tema de la garantía del uso de información respecto del juicio y, básicamente, también aclarar que este tipo, en este set de, digamos, supuestos en los cuales se puedan realizar estas subdelegaciones, no constituye una violación de las políticas de LACNIC. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan respecto de la política o temas técnicos, les pido, bueno, mis colegas acá en inglés les van a poder responder adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Esta propuesta aún no cuenta con un análisis de impacto. Entonces, ahora vamos a iniciar el tiempo de discusión. Para ello, invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios sobre la propuesta presentada. Avisamos que en sala aquí tienen dos micrófonos. Para los que están conectados vía Zoom, tienen el botón de Q&A, donde pueden escribir sus preguntas y el staff nos ayudará a leerlas en sala. O tienen una segunda opción en el Zoom, que es el botón de pedir la mano y se les habilitará el micrófono, donde podrán hacer la consulta directamente a los autores. Vamos a estar cronometrando los tiempos de intervención, así que cuentan con dos minutos para preguntar al autor y el autor tiene dos minutos para responder. Existe traducción simultánea, así que pedimos, por favor, hablen pausado y lo posible en su idioma nativo. Y los que se van a expresar, que por favor indiquen su nombre, la organización a la que pertenecen y su postura, si están a favor de la propuesta o si están en contra. Y si están en contra, deben indicar el motivo por el cual están en contra. Así es que vamos a dar inicio a la discusión. Aquí, micrófono, por favor. Adelante, Jordi. Jordi Palet en contra de la propuesta por varios puntos que voy a intentar mencionar rápidamente para no quedarme los dos minutos. La propuesta no tiene ninguna medida de justificación de la necesidad, que creo que es muy importante. No se garantiza tampoco el uso de las direcciones dentro de la región, que creo que es también muy relevante porque uno de los problemas que están ocurriendo al no tener una solución en esta región es que los recursos se van afuera para luego alquilarse dentro. Con lo cual, con esta propuesta tampoco lo resolvemos. Luego, al cambiar la sección de asignación, creamos varios problemas. Algunos de ellos ya han surgido en otras propuestas y no han salido adelante por esto. Por ejemplo, esa sección es muy importante para el tema de IPv6, creo que para SN también, aunque tengo mis dudas. Y esa pequeña modificación que se está haciendo incluso llega a algo que comentó en un análisis de impacto de una propuesta previa, LACNIC, que era que se fomentaba la creación de pseudo-NIRS. Esto es muy relevante. Yo no creo que LACNIC tuviera razón en ese caso, pero aplicaría aquí también si tuviera razón. Hay otra consecuencia y es que se confunde, al modificar esa sección, las distribuciones con las asignaciones. Y además se confunde lo que son usuarios finales de LACNIC con usuarios finales de ISPs. Lo he estado leyendo varias veces, el texto de la propuesta, y me parece que ahí haría falta aclararlo bastante para que no ocurra esto. Hay algo que surgió en el debate que tuvimos en el pasado evento, que creo que Gonzalo era uno de los que decía que el sistema que ellos tienen como empresa, que se dedica precisamente a este tipo de aspectos, era que pedían específicamente como parte del contrato que hubiese control contra abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este sistema, con esta propuesta, desaparece eso. La ventana de siete días, concretamente, me parece que efectivamente imposibilita ese control porque quien alquila direcciones para hacer un DDoS o un spam, etcétera, en siete días ya lo ha hecho y ha terminado. Por último... Jordi, ya redondeando, dos minutos. Bueno, pondré el restaurante lista. Si es rápido... No, iba a terminar ya. Adelante. Bueno, que por último, creo que la carga administrativa que se está comentando respecto de... Gracias por mencionar mi otra propuesta, Gonzalo. No es tal y precisamente es una carga que permite el balance entre seguridad para la comunidad y que los recursos realmente sean trazables y no caigamos en que se usen para, como digo, para abusos. Gracias. Gracias, Jordi. Los autores tienen algo para ver. Sí, muchas gracias. Gracias, Jordi, por tus comentarios. La verdad es que, bueno, o sea, como te decía, la propuesta es una propuesta, es perfectible, es algo sobre lo que nosotros queremos trabajar. Evidentemente hay puntos que... A ver, para tomar el tema de las Black Leads y todo, no es una propuesta de IPXO como compañía, sino que es una propuesta para la comunidad, para ser discutida. Evidentemente siempre hay interés. Nosotros somos una empresa que se dedica a esto, pero es una propuesta para ser discutida en la comunidad. Yo tengo más de 20 años, 25 años discutiendo en foros de Internet y sé exactamente cómo las comunidades técnicas van avanzando en las propuestas. Por lo tanto, es un inicio. Respecto al tema de usuarios finales o no usuarios finales, también fuimos bien cuidadosos en determinar conforme al mismo lenguaje, al mismo wording que tienen las políticas o las regulaciones del ACNIC, respecto de usuarios finales o no. El plazo de 7 días es absolutamente conversable, discutible. Nuevamente, se pueden insertar dentro de las sugerencias o de los casos algunos temas de plazos más acotados, por ejemplo, o Black List o estándares que tengan que cumplir las empresas que estén realizando estas actividades. Nuestra idea es crear un ecosistema que sea sano, o sea, cubrir una realidad que existe y que ya está pasando de alguna u otra manera, pasa en la región. Pero hacer un ecosistema que sea más sano y que sea mejor para la comunidad en su conjunto, que aborde el tema de la conectividad, que aborde el tema de la escasez de direcciones IP de 4. Incluso más, hay IPs que son medianos, ISPs, perdón, que son medianos, que tienen direcciones disponibles, un barra 24, un barra 23. El poder utilizarlas de buena manera, les permite ir avanzando hacia IPv6. He conversado con muchas universidades, por ejemplo, que tienen recursos legados, que ustedes saben que se pueden rentar o que se pueden transferir sin ningún inconveniente. Inconveniente. Gonzalo. Ok. Solamente enfatizar que estamos tratando de buscar una solución a un problema que existe a través de mecanismos que sean eficientes y conformes a la comunidad. Gracias, Gonzalo. Adelante aquí, Junior. No, no. A ver si es un apoyo ahí con el micrófono, por favor. Sí, sí, escuchen. Junior Coraza, de TELIC. Estoy de acuerdo con la política, pero creo que faltan muchas cosas ainda en la política que necesitas agregar. Un punto es que si es un recurso de LACNIC, no creo que se puede utilizar en otro JIR. Entonces, si es de LACNIC, tiene que estar aquí, en la región de LACNIC, porque es un recurso de nuestra región para promover la conectividad desde acá. Y no que se va a otro JIR como APNIC, como ARIN, y tal. Entonces, yo que lo agregaría a esta política era eso, que tenga una limitación, que este prefixo puede ser utilizado por otros, por AECN desde acá. Y quien recibe estos prefixo también tenga que tener un ASN de acá y hacer un ROA en el RPKI desde mi LACNIC, que se puede hacer el anuncio del prefixo con base en un ASN de LACNIC, con ROA, para que no tenga secuestro de prefixos, problemas que podemos tener en toda la Internet, y no es bueno. Un otro punto mucho importante que yo vi en su presentación es que no se puede hacer comparaciones de transferencias de otros JIR con los otros. Esto no se puede hacer. Todo bien, acá tenemos bajas transferencias, pero es cultural de nosotros. Latinoamérica es muy diferente de Europa, de Estados Unidos. Entonces, no se puede hacer esta comparación. Entonces, soy de acuerdo con esa política, pero creo que irá a ayudar a muchos proveedores de nuestra región, pero tiene que agregar mucho más de lo que tiene ahí. Muchas gracias por los comentarios. Voy a partir por tu segundo comentario. No sé si me expresé mal. O sea, yo soy latinoamericano y, como te digo, he trabajado en el ecosistema de Internet los últimos 20 años. Y odio las comparaciones entre Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Creo que somos una cultura distinta. Tenemos necesidades distintas. Por eso hablé de los temas de conectividad. Por eso partí hablando de la situación actual. Para decir, lista de espera de 7 años, solamente para un barra 24, más de 1.000 empresas. Sabemos que existen más de 50.000 ISPs en la región. Muchos de ellos son pequeños. Si uno toma la topografía de Brasil, por ejemplo, la mayoría son ISPs que satisfacen necesidades de pequeñas comunidades. Lo mismo pasa en Argentina. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con tu comentario respecto de no importar visiones que sean de afuera. Nosotros tenemos... Y esta es una política que está pensada, como les dije al principio, en la región. Respecto de tu primer comentario, sí. O sea, absolutamente esta política es perfectible. Si uno sigue la presentación que hacía Sergio al principio de cómo se desarrolla una política en LACNIC, nuestra aspiración es ojalá que esta propuesta avance hacia el próximo paso para poder discutir y recibir insumos de toda la comunidad respecto de cómo mejorarla. Lo que tú estás diciendo, de repente es una... O sea, no de repente, es una buena idea. Muchas de las personas, por ejemplo, nuevamente ISPs, por temas de geolocalización, prefieren o quisieran tener direcciones de LACNIC para poder ser utilizadas. Hay otros temas que se pueden agregar. Por ejemplo, nuevamente no quiero hablar de mi empresa, pero RPKI por default ayuda a todos estos temas, por ejemplo. Ponerlo como un estándar, por ejemplo, sería interesante. Entonces, todas esas conversaciones, como te digo, muy interesantes. Ojalá las podamos detener. Nuestra idea es que esta política pueda avanzar a un nivel de discusión donde se puedan ir agregando todas las opiniones que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Adelante, aquí Franco. Tenemos la mano de Fernando Frediani levantada en el Zoom. Fernando, si nos escuchas, adelante. A ver, un minuto. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, Fernando. Ok, buen día a todos en Panamá. Me llamo... Buenos días a todos en Panamá. Me llamo Fernando Frediani. Quería decir sobre esta propuesta que en mi visión desea oficializar la posibilidad de préstamo de recursos de una SN para el otro, algo que nunca existió oficialmente. Los recursos de numeración se atribuyen por justificación de necesidad para uso de una organización específica o de su infraestructura o de sus clientes. No se puede justificar la necesidad como que los recursos prestados a otro ASN. Eso no existe. No se puede llegar a la CNIC y decir, dame recursos que les voy a prestar a otro ASN. Si la organización receptora de los recursos no tiene más justificación de necesidad o las devuelve los recursos al NIR o los transfiere de manera definitiva a otra organización que tiene la necesidad de uso. Y así vamos a tener la garantía de que los recursos serán utilizados efectivamente, que es el objetivo de la propuesta. La propuesta en la práctica le quita al RIR la capacidad de tener los recursos de numeración de manera confiable para permitir que en la práctica un ASN receptor no precise más de mostrar la necesidad de uso de esos recursos de numeración. Si la organización final que va a utilizar su justificación de necesidades, entonces ya existe una política aplicable para transferir los recursos. Entonces, para un simple barra 24 es sencillo, no tiene un costo alto de transferencia, por lo tanto no es una barrera para ISPs pequeños que están empezando. En resumen, esa política que busca facilitar el uso de recursos de numeración por organizaciones que justifiquen la necesidad, se hacen las transferencias que ya existen en la política. Esta política que se propone al fin solo beneficia más a las empresas que ganan con esa flexibilización, entre comillas, del uso de recursos, pero en la práctica termina por promover la necesidad de que el ACNIC participe del proceso y elimina en la práctica la justificación de los recursos. Lo que se habla de simplicidad, de repente se quita la participación del ACNIC en el proceso, por lo que soy contrario a la propuesta. Muchas gracias. En honor al tiempo, porque hay una fila larga, creo que más que una pregunta de Fernando fue un comentario, así que supongo que será parte de la discusión. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Sí, Hernán Narcidiá, con la de Argentina. Bueno, en primer lugar celebro que hay dos propuestas que están tratando de solucionar el mismo problema, la que están presentando ustedes y la de Jordi. Así que bienvenida a la discusión. Esta me parece reciente y de alguna manera vos lo decís, falta el análisis de impacto, falta todavía también rodado, digamos. Yo menciono un par de puntos, digamos, sin entrar en detalle. A mí en el texto ver que los usos aparecen enunciados, pero como no limitados o una cosa así, dice, no me deja muy cómodo. Me parece que habría que trabajar un poco más en esos casos, que quizás pueden ser, entiendo el approach que vos decís gradual, pero quizás tenga que ser un poquito más profundo. Y en segundo lugar, no sé si me queda claro de la política qué pasa si en el uso que se defina hay un incumplimiento, digamos. En términos, más que operativos, en términos de responsabilidades. Así que son mis dos comentarios. Muchas gracias, Hernán. Sí, nuevamente, esta es una política que está en rodaje, que requiere perfeccionamiento, eso seguro. Pero es bueno y es sano tener esta discusión. O sea, tú lo dijiste, tener dos propuestas para poder analizar este tema. En riqueza de discusión son quizás dos puntos de vista distintos, pero esta política es totalmente perfectible. Respecto del tema de los casos, si es taxativo o no, evidentemente se puede trabajar. Y ver exactamente qué es lo que se requiere o qué es lo que nos deja tranquilos a todos como comunidad respecto a cómo se puede hacer. Respecto de la responsabilidad de los contratos, personalmente tengo varias ideas. No las quisiera decir ahora en el foro, pero como les decía, si movemos esta política a un estado, o sea, esta propuesta a un estado de discusión, evidentemente ahí sí que podemos discutir distintas ideas. Nuevamente, no quiero que se crea que mi empresa, por los estándares altos que tiene respecto de cómo se hace el saneamiento de la IPE, los temas de responsabilidad, sea el estándar. Pero sí que se pueda discutir a nivel regional cómo nos deja más tranquilos a todos. Gracias, Gonzalo. Vamos a tratar de cortar un poco, hay muchas preguntas. Adelante con la pregunta. Buen día. Luciano Minuchin, de Argentina. Yo estoy de acuerdo en principio con la propuesta. Me parece que es un tema que claramente hay que tratar. Hace mucho tiempo que se está dando vueltas con esto, digamos, y poder darle una formalidad. Me parece que es interesante. Creo que hay que madurar un poco más la propuesta. Digo, hay temas ahí para trabajar. Me parece que son temas importantes que tienen que estar aclarados. Algo había comentado Jordi, pero el tema de la diferencia entre end users y ICP, digamos, ahí está la gran diferencia. La mayoría de los que tienen IPEs que actualmente no tienen uso o que pueden ser reasignadas son end users. Y los end users técnicamente desde los portales no pueden reasignar direcciones IP, con lo cual, digamos, también hay un tema ahí a trabajar desde el proceso de cómo se haría formalmente esa reasignación, porque es algo que efectivamente no se puede realizar, digamos. Y entender también que hay un background técnico ahí de cómo se trabajaría con el tema de RPKI y los robas, porque, bueno, quiénes son los responsables y los dueños frente a los inconvenientes en las IP y cómo sería ese proceso. Como también todo el tema relacionado a los temas de seguridad, digamos, y qué pasaría con las blacklists y cómo irían o qué periodos habría que tener las IPs en cierto proceso de guarda o reasignación por el tema de los movimientos. Y quién va a ser el usuario final y cómo va a estar eso asignado. Me parece que son temas que hay que seguir madurando y hay que seguir dándole opinión y fuerza, pero creo que es hacia el camino en el que hay que ir. Para hacerlo corto, totalmente de acuerdo. Gracias, Luciano. Wesley, adelante. Wesley Correa, Paraguay. Yo me animo mucho la idea y el espíritu de la propuesta, pero no puedo estar de acuerdo con esa primera versión porque creo que hay muchos puntos que madurar, principalmente en lo que se refiere a los requisitos de los que estará recibiendo ese recurso de inumeración subasignado. Eso me molesta mucho entender cómo serían estos requisitos o quiénes definirían estos requisitos. Eso es un punto muy importante, principalmente teniendo que ver con la parte de la seguridad, quién estaría responsable. Eso ya también comentó Hernán. Y principalmente en la parte de la necesidad, para que no se transfieran recursos a quienes realmente no necesitan. Estamos ahí en un problema de agotamiento y que al final, al fin y al cabo, quizás el que necesita no estará recibiendo. Y si yo le puedo dar una sugerencia, quizás juntar y formar un grupo de trabajo con la propuesta de Jordi, y que están en el mismo camino y son fuerzas que están ejecutándose separadamente, que si se unen, puede ser muchísimo más eficiente para la comunidad. Gracias, Belén. Arturo, adelante. Ok, Arturo Servín, de Google. Creo que la mayoría de ustedes me conocen por el tema de interconexión en Google, pero también mi otro sombrero dentro de Google es administrar las direcciones de IP, no solamente de Google, sino de todo Alphabet. Entonces, conocemos muy bien el mercado de transferencias. Hemos trabajado con varios brokers. Y tengo dos comentarios. El primero es, las políticas actuales de transferencias no resuelven el problema que Gonzalo está mencionando. O sea, se necesitan transferencias temporales. ¿Por qué? Porque hay mecanismos legítimos donde tú necesitas una transferencia temporal. Por ejemplo, financieros. Entonces, vas a rentar una IP por 20 años. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo financiero que te hace que sea mejor rentar esa IP que comprarla. No me pregunten por qué, pero son mecanismos financieros. Entonces, hay realmente una necesidad. O sea, las políticas actuales no resuelven eso. Entonces, hay una necesidad legítima allí. La otra es tratando de pensar en mi comentario que hice hace rato, de no enfrascarnos en discusiones religiosas. Entonces, cuando primero escuché que no había revisión del RIR, era así como, no, no puede ser. Y digo, todavía como que me causo un poco de incomodidad. Pero creo que hay que tomarlo de la manera abierta y a lo mejor como se puede hacer sin que el RIR tenga que intervenir. De hecho, no estoy cierto, 100% seguro, pero creo que en RIPE no hay necesidad para las transferencias. Pero no, 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 lo estuve buscando hace unos momentos. Entonces, tampoco queremos comparar una región con la otra porque le dijimos, bueno, se compara. Pero es un caso que existe. Entonces, sería bueno a lo mejor Gonzalo que analizaran el caso y ver cuáles son los, a lo mejor, los miedos que tenemos en la región. Ver qué está pasando en RIPE, ver si realmente está funcionando, no está funcionando. No para compararnos con ellos, sino para tener un benchmark de lo que está sucediendo. Entonces, no estoy en contra ni a favor. Creo que es una buena propuesta inicial. Pero creo que sí hay cosas que necesitan arreglar, como hubo otros comentarios. Y eso de la discusión religiosa, a lo mejor tratarnos de tomarlo un poco más abierto y analizar las cosas más con números. Y no solamente porque así lo hacemos aquí, ¿no? Entonces, ser un poquito abiertos, nada más también. Gracias. Yo soy agnóstico, así que no me enfrasco en temas religiosos. Y nuevamente, o sea, todos los comentarios son súper, súper. O sea, esta es una comunidad muy, muy buena técnicamente. Tienen muchas ideas. Todos ustedes, o la mayoría, operaban en distintos foros internacionales. Por lo tanto, toda esta experiencia reunida es súper bueno. Lo que yo le estoy pidiendo en este minuto es, conversemos. Hagamos que la propuesta se mueva conforme a las políticas del ACNIC, a una etapa de discusión, donde se puedan recibir todos estos comentarios, donde se pueda hacer el benchmark, si alguien lo quiere hacer, hacer un análisis comparativo, si alguien lo quiere hacer, alguien traer la realidad latinoamericana, perfecto. Conversemos. Es la mejor forma de poder avanzar en este tema. Gracias. Adelante, Ricardo. Muy rápidamente, porque muchos de los comentarios que voy a hacer ya lo hicieron otras personas, y tampoco voy a entrar en la discusión si el alquiler está bien o no, pero estoy en contra de la propuesta. Tengo algunos puntos que me preocupan, algunos de ellos ya comentados por Hernán, que se crea una apertura para usos diversos y quizás no tan buenos, porque el texto indica, incluye la utilización, incluye un listado de posibles utilizaciones, pero no limitado a esto. Y eso abre una brecha, desde mi punto de vista, muy peligroso. Pero también hay ahí algunas condiciones, como el bueno, el correcto uso, pero ¿quién valida eso? ¿Qué es correcto uso? Depende mucho. Son interpretaciones que son peligrosas. Pero también hay una parte que indica que eso tiene que ver con la justificativa, que sería brindar información a la comunidad de quien, de hecho utiliza una dirección o no, o otra. Pero el texto indica que los ISPs, se desea que los ISPs registren la información. El texto inglés hace lo siguiente, ISPs and users shall ensure the information is correct. O sea, el shall es algo así, se desea, pero no se obliga y tampoco se valida eso. Entonces, tengo esas preocupaciones, por eso soy en contra de la propuesta. Un saludo, te pediría que después sigamos. Gracias, Ricardo. Adelante aquí. ¿Qué tal? Gustavo Durantes de Stisky Manetworks México. Yo estoy a favor de la propuesta. Creo que hay algo que tenemos que mejorar. Es una propuesta inicial y un área gris dentro de algunos lineamientos de esta comunidad, dentro del ACNIC. Creo que es apremiante poder atenderla y hacerlo rápido para poder salir avantes y que todos estemos de acuerdo y protegidos. Creo que dentro de lo que hay en contra de los comentarios que ha habido aquí dentro de los compañeros, muchos se pueden solucionar con la ayuda del ACNIC. La gente que quiera o las entidades que quieran ser acreedoras a poder rentar prefijos deben de estar correctamente registrados dentro de la comunidad, deben de cumplir los lineamientos que todos cumplimos actualmente y deben de poder estar al corriente con sus membresías y cumplir los niveles de seguridad que se necesitan. La idea creo que al inicio de esto es hacer crecer la comunidad, que se difunde el internet y que esto llegue a cada vez más personas. Y esto no lo podemos hacer nada más nosotros. Hay que crecer la cantidad de ISPs, hay que darles la apertura para que puedan registrarse en el ACNIC y poder tener estas opciones de poder rentar los prefijos. Gracias. Adelante con la pregunta, por favor. Buen día, David Magma de Colombia. En primera medida, mi preocupación es grande porque de mi mercado de donde yo vengo de Colombia, muchos ISPs no tienen, no tenemos IPs. Y como somos tan pequeños, pues siempre hemos trabajado en la escasez. Mi mayor temor es que los prefijos van a salir de la región. Siento que hay un vacío muy grande. Es decir, la idea sería que los prefijos sí o sí fueran... Bueno, se pudieran utilizar por miembros de la región. Ese es uno de mis mayores temores. De resto, no tengo ningún otro comentario. Estamos apoyando a ese problema que tienen los pequeños. La gran mayoría de empresas o ISPs en otras regiones han trabajado siempre en la abundancia. Desde los miembros del ACNIC y los nuevos miembros siempre hemos vivido en la escasez. Entonces, siento que vamos a atacar ese problema con esta propuesta. Muchas gracias. Perdón. Tu postura sería a favor, contra, a favor, mejor. A favor. Gracias. ¿Algo...? No, por favor. Gracias. Mariela, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Mariela Rocha, coordinadora de políticas del ACNIC. Que solamente quería mencionar que se están... Se está hablando de requisitos, como por ejemplo, RPKI, adicionar esos requisitos. Y tengan en cuenta, bueno, esos requisitos hoy por hoy no están en las solicitudes normales, asignaciones normales que tenemos para quienes solicitan recursos. Nada más que eso. Gracias, Mariela. Es una pregunta nueva en sala del Franco. Tenemos una pregunta. Es de alguien que ya... Sí, y tenemos una mano nueva levantada. Entonces, vamos a darle la oportunidad a la mano nueva levantada. Bien. César Augusto Camacho. A ver si le dan el micrófono, por favor. Y nos confirma si escucha. ¿Escuchan? Sí, escuchamos. Adelante, por favor. Nombres, organización y postura, por favor. César Augusto Camacho, ¿quierda? Y estoy en Colombia. Soy un ISP que recibió direcciones... No he recibido direcciones, perdón, desde hace tres años. Y estoy a favor de esta propuesta. Esto nos va a solucionar mucho, mucho el tema de todas las necesidades que tenemos. Algunos ISPs que estamos solicitando, pues, direcciones. Y tenemos que recurrir a IP brokers que nos traen problemas de geolocalización. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Por favor. Adelante con la pregunta. Por favor, nombre, organización y postura. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Francisco Lara, punto NED Ecuador. Bueno, yo estoy de acuerdo con la propuesta. Me parece que en gran medida solucionará el tema de justamente darle oportunidad a los ISPs pequeños. También, bueno, creo que hay que considerar mucho el tema de seguridad. Realmente validar que el receptor sea quien queremos que reciba. Justamente abrir el Internet, dar la oportunidad a todos. Y bueno, yo solo quería agregar que desde siempre en estos últimos foros se ha fomentado mucho el tema de IP versión 6. Entonces, yo creo que también sería importante considerar que sea un requisito que los receptores estén obligados a usar IP versión 6 para sus fines. O sea, puede ser un ISP, una universidad, porque siempre es el uso de IP versión 6, finalmente el expandir, el que los nuevos contenidos sean disponibles en IP versión 6, nos van a finalmente dar la solución definitiva a este tema que ya viene abarcando varios años. Gracias. Muchas gracias, César. Vamos a cerrar el periodo de micrófono, no, o sea, después de Franco y Hernán y cerramos porque estamos como 10 o 12 minutos con el retraso. Franco, algo que... Fernando Freirene dice. ¿Por qué no simplemente utilizar las transferencias que ya existen en las políticas en lugar de crear subterfugios para eliminar la necesidad de justificar el uso de estos recursos para la organización final? Si el objetivo es hacer un uso eficaz de las IPs, hoy en día es fácil y sencillo hacerlo de esta manera. Adelante. Adelante, Hernán. Gracias, Fernando, por el insumo. Hernán Cevane de Argentina. Yo, en principio, estoy de acuerdo con avanzar con esta propuesta. Creo que va a colaborar y mi único comentario es que, como dijo un colega recién, muchos de los que vamos a discutir esta política no están en LACNIC porque son los que no tienen recursos. O sea, acá estamos solos los que tenemos recursos. No estamos escuchando la voz ni está participando de esta política aquel que no lo tiene. Entonces, eso creo que lo tenemos que tener en cuenta, que estamos siendo la voz de alguien que no está sentado en esta mesa. Y, como dijo el colega recién, y nosotros como punto de intercambio de tráfico a veces padecemos esta realidad. O sea, que no quiero que perdamos de vista eso. Los que estamos opinando estamos en LACNIC. Hay un montón de gente que no está en LACNIC y que no podría opinar sobre esta política y calculo que estarían muy de acuerdo. Muchas gracias, Hernán. ¿Algún más para cerrar? Totalmente de acuerdo con Hernán. Gracias. Bueno, agradecemos entonces a los autores. Por favor, damos un aplauso a ellos. Bueno, muchas gracias a todos por compartir su opinión. Ahora vamos a medir la temperatura en sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Recordamos que, por más que la herramienta de Zoom les muestre una ventanita que dice votar, nosotros no votamos, sino que tomamos en cuenta el sondeo en sala para evaluar el consenso de la propuesta. El consenso se evaluó en base a los comentarios en el foro y en la lista y de ninguna manera esto debe ser considerado como un proceso de votación. Para los que están conectados vía Zoom, aquí, por favor, si le lanzan el poll y aquí al staff pedimos ayuda con el proceso de conteo. Vamos a pedir a las personas que están a favor de esta propuesta que levanten la mano, por favor, y la mantengan así por unos segundos. Segundos Manténgala un momento más El staff, ¿me confirma si está el conteo? Ok, pueden bajar, por favor. Las personas A ver un momento Las personas que están en contra de la propuesta, por favor, levanten la mano y la mantengan así unos segundos. En contra de la propuesta Bien, pueden bajar, por favor. Aquellas personas que se abstienen, por favor, levanten la mano y la mantengan así. Bien, pueden bajarla. Bien, muchas gracias. La propuesta LAC 2024-3, el uso de los recursos por terceros autorizados por los destinatarios, culmina sus ocho semanas de discusión el 10 de junio del 2024, por lo que a partir de ese día y dentro de las próximas dos semanas los moderadores vamos a comunicar a la comunidad si esta propuesta alcanzó consenso o no. Así que los invitamos a que sigan la discusión en la lista de correos de políticas. Un aplauso a la propuesta. Un aplauso a la propuesta. ¡Papá,ость de justicia y volvi över el hitostro! ¡Viva la propuesta! ¡Viva la propuesta! ¡Viva la propuesta! ¡Viva la propuesta!